Aquí está Sergio Pesota, el árbitro argentino. Y allá saca de volea Salinas a la bala. Largo pelotazo del bala Salinas, no puede Bruno Marioni. Otra vez Lape lindo. Tocan por el medio, salida rápida, la pisa la tiene, abre por izquierda. Largo pelotazo. Por allá se viene. Metiendo Morales, Fernando saca el centro, pelota arriba, cabezazo. Despejó bien Salinas, complementa Morales. Va Marisó, pum, 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 le pegó. Se viene la contra. Aquí a toda velocidad Marioni cruza la frontera, ve a Roma por izquierda, mete el enganche. Roma que alarga la cancha por aquel sector. Ahí viene a buscar en corto Galindo, Castro la pone en largo y por punta derecha va Bruno Marioni. Hasta el fondo no puede. Quiroi tocó para Marioni, la va para... Anticipa Natinga. Le queda para que la pise Bruno Marioni y haga la pausa. Arranca. No local. Sacó Bernal. Fabiño otra vez. La roba bien Marioni. Se viene Marioni, la pide Roma, limpia el camino Marioni. Tiene Espinosa y Espedregal de la Ciudad de México. Largo pelotazo la corre Marioni. Uy, Clemen. Pelota suelta. Despeja Moreno. ¿Quién le pega? Quiso hacerlo Marioni. Carnal le pega. Blanca bola recortándose en el negro cielo gaullo. 3 a 0. Y con una superioridad futbolística de aquellas, eh. Es cierto. Aquí se viene Bruno Marioni, la va a correr Roma, pero me parece que todo está anulado por posición adelantada. Ese cabezazo que estaba le dice que no. No reaccionaba de ninguna manera Sergio Bernal. Se salió Pumas. Chinga la baja. El árbitro dice que hay falta. Yo no la vi. Moreno. En kilos. Porque estamos llegando a casi toda América y tenemos que hablar en kilos, pero... Es pesar unos 90 kilos. Aquí la tiene. Chinga. Bien. Abajo. Despeja. Un hombre. Le coloca a socios a Fernandao, el técnico Abel Braga. Con la llegada de Rentería, con el cambio de Rentería. La robó Marioni, permítame. Uy, lo agarraban, eh. Lo agarraban y allí. ¿Fue afuera? ¿O en la línea? Sí, fue afuera. Fue afuera. La pelota. Se viene Bruno. Llegó. Ganó Moreno. Marioni. El enganche. Otro enganche. Bruno Marioni con la marca arriba de Fabiña. Bien paradito el picolín para ganar. En el balcón del área sale así. Marioni. La pausa de Bruno. Allá va Marioni. Bolívar que lo mira. Lo viene a buscar Fabián Uyler. La pausa de Bruno. Cae Bruno. Solito. No hay falta. Bruno pelea. Pagan a Bolívar otra vez. Tocan y tocan. Bolívar viene a presionar allá. Morales. Está Bruno Marioni. Que tantas satisfacciones le ha dado a Pumas. Pero que hoy. Tuvo un error que puede ser fundamental. Con el error y con buenas atajadas. Bien Roma. Jugaba para Bruno Marioni. Que no puede. Salinas. Bruno. No lo hizo con derecha. Botero. Cabezazo al medio. Giro. Pero no pudo entrarle a la pelota Bruno Marioni. De aquí no la podremos ver. Gana bien Picolín. Le quedó para Bruno Marioni. Que arranca desde allí. En Venezuela recibe a Pumas. A las 5 de la tarde. Hora del Este. Dos del Pacífico. Jorge Ramos en vivo. Solo para los Estados Unidos. En Fox Sports en español. Junto a Hernán Per. Le pega así. Ha cambiado el partido. Sigue el manejo para el Internacional de Porto Alegre. Pumas. Él va a las salinas por arriba. No selecciona Botero. Le pegó al piso Botero. Sí. Le pegó. Con Kinga que no prosperó. Va a correr Marioni. Que se debate entre varios. Gana el Jerry Galindo. La baja Marioni. Galindo que iba por la devolución. Y la misma que no vino. Allí está el Jerry. Bruno Marioni. No. Fernandao. El operativo Triano. De cabeza. Para mandarlo al fondo. El Inter. Que lo buscó durante todo el partido. Tanto a Rentería como a Nosoro. Por lo menos le dieron mucho más profundidad al equipo. Un ejemplo de entrega. De compromiso con la causa. Se desprende desde el fondo. La bajó Marioni. No pasa nada.